Sí, la verdad es que sí. ¿Te engañó? Sí. ¿Lo cachaste? Sí. Sí, José Manuel, no te hagas. Te quiero mucho, ¿sabes? ¿Con quién? ¿Supiste? Según yo, con la Vale. Con Angélica Vale. Y con Pati Muñoz. ¿Y cómo? Con Angélica, pues se fue a Los Ángeles una vez. Y los caché. ¿Tú los cachaste? Bueno, lo caché a él. Digo, no sé qué le habrá dicho a ella. A lo mejor le dijo, bueno, es que te habíamos terminado. Vete a saber. Pues puede ser, ya ves que cuando queremos mentir, te inventamos lo que sea, se nos murió la mamá. El típico que ya estamos, mi esposa y yo ya no nos llevábamos, vivimos en la misma casa, pero cada quien en su cuarto, pero ya me voy a separar. ¿No haces por los niños? Sí, 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 pero ya no hay nada, ajá. Eso sí, ya, esas ya son pretextos superados. Oye. Infidelidades en las relaciones se dan por muchas cosas. Puede ser por el más alto porcentaje que se llegan a dar las infidelidades en la relación, lo pueden estudiar y lo pueden ver. Creo que está en el 80%, si es que no subía el 90%. Debe de ser porque normalmente las personas en la cama, una de las dos personas de la pareja, es muy frívola en la cama, o no es exitosa. De mi parte, creo que no sean quejados, pero si hay quejas, por favor, aquí están bastantes micrófonos, adelante, dama. O sea, si ella todavía está preocupada, que si la amiga con la que hablé por teléfono fue mi vieja o no, que no se preocupe, ya no fue mi vieja, ya pasó hace mucho tiempo. Que cambie de idea, que sea lo mejor, que se preocupe por su marido, que no le vaya a ser infiel. ¡Gracias!